¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar Death Jam Fight for New York. Bien, ¡vamos allá! Bien, este es un juegazo de lucha, amigos. A mí me encanta, es uno de mis favoritos y echaremos una batalla. Está bastante genial, amigos. Y echaremos un... uno... no, vamos a echar un Free For All, que es varios luchadores. Y va a echar un uno versus uno, pero eso es poquito, así que bien. Voy a cargar mis personajes y me voy a coger mi propio render. Por fin tengo uno. Mi personaje que lo he creado en mí. Así que bien, a ver si esto carga. Bien, voy a cargarlo aquí. Lo tenemos Nando, sí. Y vamos a hacer un... tres. Tres luchadores, uno versus uno versus uno. Y bien, amigos, aquí tenéis al mío. Se me da un aire, ya veis. Y bien, y voy a coger a mis... los luchadores que serán mis contrincantes, por supuesto. Y uno será Snoop Dogg. Snoop Dogg y tal, por supuesto. Y el otro va a ser... a ver si lo encuentro. Mira, aquí está Danny Trejo. Bien. Bien. Y donde lucharemos. En un escenario súper genial que representa genialmente este juego, que es la fundación, amigos. Bien, amigos. Ya digo, juegazo de lucha. Tenéis muchísimas modalidades de lucha, pero he cogido así para que nos luchemos entre todos aquí. Una muerte total. Y ya veréis que bastante genial. Juego de peleas callejeras a muerte, amigos. Todo lleno de celebridades. Así que bien. Ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Ahí está mi render. Snoop Dogg y tal. Y Danny Trejo. Bien, amigos. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Es un poco, ya digo, locura. Hay agarrones de todo. Hay bastantes formas de luchar. Es muy bueno el juego. Ahí está. Vamos. Te puedes señalar a uno o a otro. O el último que te golpea. Vamos, vamos. El público interactúa. Se mete. Los escenarios son súper interactuables. Mirad, tengo especial. ¿Ves a ver esos escenarios? Ahora, ¿cómo es eso? A ver si le puedo... ¡Oh! Snoop me va a dar. A ver si le puedo hacer la especial a Snoop. ¡Oh! He pillado a uno. ¡Oh! Esto se calienta. ¡Uf! ¡Oh! Casi. ¡No! Se lo ha hecho yo. Bien. Vale. ¡Vamos a apuntarle! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Tengo los dos a por mí. ¡Oh! ¿Ya veis a Snoop como está ahí algo ciclado? ¡Dios! ¡Me están reventando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Están yéndolo todo a por mí! ¡Yu! ¡Casi me matan! A ver, que le haga la especial a él. Vale, ya se la ha quitado. ¡Vamos, Snoop! ¡Que te has puesto muy chulo! ¡Oh! ¡No! ¡Era los dos! ¡Qué bueno! Es que ya digo, ¡buenísimo este juego, amigos! ¡Ven aquí! ¡Toma esa! ¡Hemos dado los dos a la vez! ¡Ven, nos quedamos tres joyos! ¡Vamos, para allá! ¡Oh, mira! ¡Le ha pillado al público! ¡Ven, ven para acá! ¡Oh! ¡Se ha escapado! ¡Oh, sí! ¡Eso fue tu! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Mira, lo podemos acabar ya! ¡Oh! ¡Qué como huye, eh! ¡Qué perra! ¡El público no te deja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se la colé justo! ¡Oh, sí! ¡Vaya, ya está! ¡Oh! ¿Veis? Ahora, por mucho que le golpees, hay que darle un golpe fuerte cuando su vida esté roja. Ahora mismo, por mucho que le golpee, hace falta un golpe contundente. Ahí, ahora está en rojo. Ahora le podemos dar ese golpe contundente. ¡Ahí está! ¡Vale, vamos a echar un combate más! Ahora entre Snoop y Trejo. Bien, ahora jugaré yo con Snoop Dogg. Y aquí tendremos a nuestro rival Trejo y jugaremos en la jaula intensa para que veáis otros modos de juego aquí en el Death Jam, amigos. Grandísimo este juego, me encanta. Bien, ¡vamos allá! ¿Veis, eh? Genial este escenario ahí. Y aquí pueden jugar hasta cuatro jugadores, o sea, pero cuatro jugadores consumando. Genial eso en este juego. ¡Ah, vamos! Ya veréis el modo de la jaula. ¡Oops! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Snoop ciclado! ¡Ah, vamos! ¡Ven aquí! ¡A usar la especial de Snoop Doggy Doggy! ¡Vamos! ¡Ah, esta va a ser dolorosísima! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos, va! ¡Ya! ¡Ah, es que dolor, eh! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tiene que dar un golpe contundente para dejarme cago! ¡Ven aquí! ¡Oh, esta está genial! ¡Yos! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No la prendes! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡ Oh, ya! ¡Esta era enorme! ¡Oh! Ahí está Venga, que le tenemos ya Ya está Ya Snoop Doggy Buenísimo, amigos Pues ya digo, espero que os haya gustado El vídeo, amigos Subiré más gameplays Del Dev Jam, porque la verdad Me encanta este juego, y veremos a ver si empiezo Un modo de historia con un nuevo personaje o algo También, así que nada, amigos, espero Vuestros comentarios aquí, no dejo PKG del juego, ya sabéis que yo solo subo PKGs del Dragon Ball, tengo el tutorial De cómo se hacen los PKGs, os podéis descargar El juego perfectamente, así que nada Gente, espero que os haya gustado y Dentro de poco voy a Estrenar Lo nuevo de miembros, así que Vamos a tener miembros, así que si os queréis hacer Miembros, por supuesto Y mostrarme ese apoyo, amigos Pues estaría súper genial y lo agradecería Un montón, amigos Así que bien, espero que os haya gustado Y nos vemos en un siguiente vídeo O directo Hasta luego